Desde el mes de julio aproximadamente se han incorporado estudiantes avanzados de ingeniería. Ellos lo que hacen es desarrollar y se forman parte del equipo que desarrolla estos proyectos. La idea es que interrelacionen con todos los sectores como para tener un panorama completo, digamos, con problemas reales, aplicando los conocimientos que adquirieron en la facultad. Estuve haciendo varias actividades dentro de esas actividades, por ejemplo, actividades de ingeniería hidráulica y planimetría, altimetría de caminos, digamos. Muy bueno, me gustó mucho el ambiente de trabajo, muy amigable y aparte se aprende mucho mejor de esa forma. Por ahora planimetría y empezando a estudiar distintos programas para poder hacer más cosas. Es una buena oportunidad por el hecho de que tenemos supervisión y estamos ayudados por la gente acá de Vialidad. Yo particularmente estoy en la División de Obras de Arte, todo lo relacionado con los puentes. La verdad que me estoy llevando una muy buena impresión de todo, tanto de la parte humana como profesional. Lo que más cuesta lleva tiempo es formar un criterio profesional, pero creo que la facultad nos dio las herramientas para hacerlo. Ellos actualmente se encuentran realizando tareas, podríamos decir hasta semigerenciales, en lo que es la dirección de la parte de tránsito y evaluación de calzadas y el otro chico más en la parte de laboratorio. También están ya haciendo algún aporte desde el punto de vista de la juventud, de la tecnología, de qué cosas nuevas podemos aplicar, lo cual nos viene muy bien. Específicamente ahora yo estoy diciendo una aplicación para la cual podamos darle una mano en lo que es software a los laboratoristas. Y ellos trabajando con su celular, digamos, van a escanear un código QR en el cual van a interactuar con la máquina, en este caso las prensas, los aros de carga. Entonces van a poder facilitar la subida de datos de los ensayos que están realizando en el laboratorio. Básicamente nosotros al incorporar nuevos profesionales o futuros profesionales nos enriquece a la hora de poder desarrollar un proyecto con mayor, digamos, particularidad o mayor detalle. Yo creo que es muy importante para toda persona que recién se está iniciando poder tener una visión práctica y real de lo que se ha estudiado. Ojalá que para ellos sea de provecho y que los puedan utilizar en su vida profesional. Estamos dando bien, aprendiendo muchas cosas, rápido. Ojalá que después de estos seis meses de pasantía, digamos, se dé una oportunidad de trabajo. Esta parte era la que más me llamó la atención, así que para mí sería un honor continuar con estas actividades. La verdad que muy bien, fuimos muy bien recibidos y estamos muy cómodos y contentos.